¡Estamos listos! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Manos, manos en el aire! ¡Manos en el aire! ¡Manos en el aire! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Bienvenidos para todos los parceros! ¡Manos en el aire que les voy a ser sinceros! ¡30 años fue listo el parcero! ¡Yo creo que no levanta nunca el mañana! ¡Eso lo anota! ¡Esas mujeres son unas mamazotas! ¡No son bebecitas! ¡Son unas bichotas! ¡Y ojo con ellos que por ahí tienen pelotas! ¡Eso lo puedo contar! ¡Para RD yo me quiero enamorar! ¡De una dominicana que me saque a pasear! ¡Con una cara popi y un culo guagua guagua! ¡Es que me hago toda la semana! ¡Manos en el aire de todos los panas! ¡Algún día voy a estar en Punta Cana! ¡Toma ando en imperial con una dominicana! ¡Con la cara que pasa la próxima! ¡Las dominicanas son las más tóxicas! ¡Pobrecito! ¡Eso es lo que noto! ¡Y si no, no más! ¡Mire cómo tienen al choco! ¡Ay! ¡Aquí no lo llevo en todo! ¡Ese pelado! ¡Yo no me incomodo! ¡Ella le dijo que le iba a dar todo! ¡Que porque el choco estaba más bueno que un choco cono! ¡Y hoy voy a hacer el rock que siente! ¡Feliz corona se siente presente! ¡Aquí lo hacemos legendario! ¡Y una bulla para 30 años de aniversario! ¡Aquí no se está en el school! ¡Sonamos una chimba chimba y son good! ¡Guys! ¡This is Colombia! ¡Tústricos, broma, England! ¡Welcome to my neighborhood! ¡Que la pasen muy bien el día de hoy, pana! ¡Hoy lo voy a hacer en la semana! ¡Que chimba algún día estar en Dominicana! ¡Y cuando vuelvan, por favor, me traen la mamá Juana! ¡Qué sé si me gusta a mí! ¡Dos revistas, solas y la ciudad de Medellín! ¡Hagamos un corito, mis panas! ¡Si yo digo Dominic, ustedes dicen cana! ¡Dominic! ¡Gana! ¡Dominic! ¡Gana! ¿Dónde están las chimbitas más bacanas? ¡Dominic! ¡Gana! ¡Dominic! ¡Gana! ¿Dónde el chocoborracho se besa con sus panas? ¡Ey! ¡Eso sí que lo hago el mito! ¡El Ave María! ¡Aquí no es un delito! ¡Entre todos hagamos otro corito! ¡Ay, ay! ¡Qué calorcito! ¡Ay, ay! ¡Qué calorcito! ¡Ay, ay! ¡Qué calorcito! ¡Ay, ay! ¡Qué calorcito! ¡A por ese muchacho como católico! ¡Ay, ay! ¡Qué calorcito! ¡Ay, ay! ¡Qué calorcito! ¡Ay, ay! ¡Qué calorcito! ¡A mí me gustan dominicanos y medio alegrito! ¡Ay, ay! ¡Qué calorcito! ¡Ay, ay! ¡Mire, hermano! ¡Qué linda Julieta! ¡Yo seré Romeo! ¡Y tú serás Julieta! ¡Qué ojos tan bonitos para besarte las... ¡Venga! ¡Eso es un rezo! ¡Qué controllo del rap y por eso no expreso! ¡Para no ser el aire que el arte prevalece! ¡Sí! ¡Ay, amigo, comuna! ¡Ustedes dicen que es en comuna! ¡Este! ¡Comuna! ¡Este! ¡Con más energía que aún no aparece! ¡Comuna! ¡Este! ¡Comuna! ¡Este! ¡Un aplauso para ustedes que eso quiere lo merece! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Esto es como la voz C13! ¡La voz C13!